Bueno, muy buenos días, pues me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Bueno, hoy la cocina tabasqueña de Mamalupe les va a compartir, este, pues una recetita muy sencillita, muy... Esto no, yo no sé si todo el mundo conoce el pan de... aquí le decimos pan de sopa. Tengo una amiga en Venezuela que me decía que ellas lo conocen como pan de palo, este, pues esto se da por Sudamérica, Centroamérica, este, esta fruta, se parece, el árbol se parece al de la castaña, al de la castaña, muy parecida a la soja, muy parecido al árbol. Mire, es verde, verde, pero como ya tiene unos días que la compré, el refrigerador le quemó el color y ya se puso así como café, pero es verde, verde, un verde muy bonito. Bueno, esto allá en el rancho mi mamá se lo ponía al cuchero, se lo ponía al cuchero cuando hacía pollo así con verduras o con arroz adentro, le ponía pan de sopa cuando había, porque esto no es, no es todo, siempre. Entonces, y también se hace frito como si fuera el camote, aquí lo voy a partir, miren, para que lo conozcan, miren que bonito es por dentro. Es riquísimo, es suave, suave, es rico, bueno, yo voy a hacer esta mitad, la voy a pelar, la voy a rebanar y lo voy a freír, lo voy a pasar por agua de sal, aquí tengo agua, voy a poner aquí, me voy a poner un poquito de sal en la mano, aquí más o menos una cucharadita de sal, voy a hacer esta agüita de sal, aquí lo voy a pasar, luego es como si fuera yo a freír camote, así lo vamos a freír como si fuera el camote. Me decía una señora, cuando lo estaba yo comprando, que también compró, ella lo buscó más maduro, que su mamá se lo usase asado, asado nunca lo he comido, lo he comido en el cuchero y así frito, pero asado no. Bueno, entonces, este, ella nos platicó que su mamá, cuando ya está maduro, bien lo hace asado, bueno, será cuestión de que ustedes prueben, a lo mejor ya muchos de ustedes lo conocen, saben cómo hacerlo, tal vez hasta saben más que yo cómo hacer. Yo no tengo mucha experiencia con esto, pero sí, se los quiero compartir, porque bueno, en otros lugares no lo conocen, ¿verdad? O si lo hay, porque esto es de tierra caliente, yo creo, a lo mejor lo conocen por otro nombre. Eumelia me decía que en Venezuela ellas le decían pan de palo, acá le decimos pan de sopa, yo lo voy a rebanar así y lo voy a freír como si fuera camote. Ahorita les voy a mostrar, lo voy a pasar por esta agua de sal, para que tome sabor a sal. Ah, ¿saben qué se me está ocurriendo? Una lasaña, porque se hace la lasaña de la berenjena, me imagino que una lasaña de esta de queda riquísima. Ahorita se me estaba ocurriendo. ¿Qué tal? También podemos hacer una lasaña, o tal vez en otra forma, no sé ustedes, si saben de qué otra manera hacerla, pues ahí me lo dicen en sus comentarios, yo se los voy a agradecer. Esta como que ya se está pasando un poco. Yo creo que le voy a quitar esto, el corazón. Esta parte se la voy a quitar. Es que ya tiene 10 que la compré. Aquí la estoy secando para que no me salpique. Ahí la voy a meter en el aceite caliente. Pero yo la seco para que no me salpique. Ahorita que yo las tenga listas, les voy a decir. La vamos a probar. Bueno, pues, así quedó nuestro pan de sopa. Ya lo freí. Como ustedes vieron, lo pasé por el agüita de sal, como si fuera el camote. Y ya lo freí, le puse un diente de ajo. Le dio un sabor espectacular. Quiero decirles que esta fruta es originaria de Indonesia, que los europeos la trajeron a Tabasco, la introdujeron a México. Y aquí a Tabasco hemos sido bendecidos porque tenemos, contamos con ella, pero ya casi no hay. Yo les aconsejo que aprovechen lo poquito que hay. Pruebenla. Está, es un manjar. Yo creo que le dieron el nombre de pan de sopa porque realmente es un pan. Es finísima. Tiene una textura suave, suave, finísima. No tiene comparación. Es espectacular. Miren, yo ya la probé con chilito machito. Qué cosa. Es un sabor. Está espectacular de rica. Por ejemplo, en una reunión, quieren quedar bien con una botana de, así espectacular. En el canal ya está la receta de la crema de Iscatip. Con esa crema yo me la imagino deliciosa. O con lo que ustedes quieran, pero está riquísima. Es espectacular. Yo creo que por eso la gente aquí empezó a comerla en el cruchero. Es como una yuca, una papa. No tiene un sabor, así que, que aburra, pues, que esté fuerte. Es un sabor exquisito. Muy sutil. Riquísimo. Bueno, pues, así quedó nuestro pan de sopa. Pueden hacerlo asado. Pueden hacerlo en el cruchero, frito, como ustedes quieran. Pruébenlo. Si les gusta, por favor, denle like. Compártanlo. Suscríbanse. Háganlo. Cómanlo. Que está riquísima. No se van a arrepentir. En vez de comprar botanas que les hacen daño, háganla en su casa. No tiene ningún trabajo. Es rápido y se hace rápido. Y está espectacular. Riquísimo. Riquísimo. Pues, muchas gracias. Les mando muchos besos. Abrazo. Que Dios les bendiga. Y nos vemos, si Dios quiere, hasta el próximo video. Y demos gracias a Dios y a los europeos que conocimos, que nos trajeron esta fruta y que hoy la podemos disfrutar.